El número de patentes de plantas ha aumentado considerablemente en los últimos años. Los datos globales son claros. De las 120 que existían en 1990 a las casi 12.000 que existen en la actualidad. De ellas, 3.500 han sido registradas en España. Y sí, alguna tiene firma dragonesa. El mundo de la agricultura debe agradecer a nuestra tierra, nunca mejor dicho, el haber registrado un fertilizante que revoluciona el uso del nitrógeno en tierra, una patente made in Teruel que ya ha llegado a otros ocho países europeos. Sergio Atarés, director de desarrollo estratégico del grupo Terbalis. Desde esta planta de trillas se han creado decenas de patentes que luego llegan a nuestros campos. ¿Qué es lo que hacéis aquí exactamente? Pues lo que tú dices, intentar ayudar a que nuestros agricultores obtengan más rentabilidad y puedan ofrecernos alimentos más sanos, sostenibles. ¿Qué es lo que habéis patentado? Lo que hablamos es de un tipo de fertilizante que consigue, es que aumente la probabilidad de que el nitrógeno que ponemos en los campos llegue a nuestra mesa, de una forma nutritiva para nosotros. ¿Es difícil crear un fertilizante? ¿Lleva mucho tiempo? Los proyectos de investigación aproximadamente tienen una media de dos años. Estamos 28 personas en el Departamento de Investigación y Desarrollo. De ellos son 14 doctores en Biología Molecular, Química, Farmacia. 28 personas y dos años de desarrollo significarán, imagino, muchísimas pruebas, ensayo-error, ensayo-error, hasta que conseguís que vuestro producto sea patentable y que funcione. ¿De cuántas pruebas más o menos hablamos? 50, 100 pruebas, dependiendo de la variabilidad, pero al menos, para que tengamos una determinada significancia estadística, 50. Vuestros fertilizantes, por lo que entiendo, son todos hechos con ingredientes naturales. Y renovables. Y renovables. Efectivamente. ¿Y de cuántos ingredientes estamos hablando por cada fertilizante? Pues en una formulación típica puedes llegar a encontrar hasta 500 tipos de moléculas. 500, vale, no haré que me los enumeres todos, que son muchos. Vosotros, además de crearlos aquí en vuestro laboratorio, también los comercializáis. Así que voy a seguir viendo el proceso, voy a seguir descubriendo vuestra planta. Te dejo aquí con todas tus muestras. Muy bien. Que tengas un buen día. Igualmente. Gracias. Vale. Gracias. Marcos Caballero, del departamento de I+.D. ¿Qué tal? Todo esto que vemos aquí ya es el proceso de producción de vuestros fertilizantes. ¿Cuánta cantidad sale de aquí? Efectivamente. Bueno, de esta planta en concreto, o de esta unidad que tenemos en Utrillas de fermentadores, salen 10.000 litros por producción. Una producción puede durar más o menos una semana. Y Fertina Agrobiotec en conjunto produce en torno al millón de toneladas al año. 800.000 de las cuales se deben a procesos y tecnologías desarrolladas de forma interna, es decir, patentadas y procesos propios. Marcos, estamos hablando de cantidades muy grandes de producto que imagino, aunque en Aragón la agricultura es un sector importante, imagino que algo irá fuera. Claro, aproximadamente el 30% de nuestra producción va al extranjero. Estamos en más de 70 países en todo el mundo. Estos fertilizantes que creáis aquí se comercializan de manera sólida, líquida, ¿hay diferentes variantes? Hay diferentes variantes según las necesidades de cada agricultor, que puede tener según su cultivo, según la zona de cultivo, etc. Hay fertilizantes líquidos, hay fertilizantes en forma de polvo hidrosoluble. Pues ahora que ya sé cómo se generan estos fertilizantes patentados, que ya he visto cómo los producís, me voy al campo a verlos en acción. Perfecto, adelante. Que tengas un buen día, Marcos. Encantado, igualmente. Que vaya bien. Tomás, tú además de trabajar en Fertinagro, eres agricultor. Eso es. Ya vengo de familia agricultora, mi abuelo era agricultor, mi padre también. Yo le he hecho una mano los fines de semana y llevamos el campo adelante los dos juntos. Estos campos en los que estamos ahora son tuyos. Eso es, estamos aquí en Geda Albarracín y aquí en la finca que tenemos hay trigo cultivado y hay como unas tres hectáreas juntas en esta finca. Y estos campos de trigo, ¿cuánto fertilizante necesitan por hectárea? Pues a ver, nosotros aquí lleva un abonado en fondo antes de sembrar, que estos son secanos, entonces aquí aportamos como unos 170-180 kilos por hectárea de fertilizantes más sostenibles en fondo. Luego se siembra el cereal, trigo, cebadas, triticales y ahora en esta época aportamos el nitrogenado que aquí hemos aplicado 200 kilos por hectárea. Tú utilizas este fertilizante patentado en Aragón. ¿Has notado mucha diferencia de cuando utilizabas otros tipos al de ahora? La verdad que sí que se ha notado, ya estamos aplicando aproximadamente como un 20% menos de kilos por hectárea, de lo que aplicaríamos en una zona con un fertilizante convencional. Y además sí que hemos visto también que son fertilizantes más sostenibles, se hace un mayor aprovechamiento de los nutrientes y además nutrimos no solo la planta, sino también los microánimos del suelo. Y con este tipo de fertilizantes los rendimientos en kilos por hectárea estamos alrededor de entre un 15% y un 17% de más rendimiento en un año normal, porque hay que tener en consideración que estamos en secanos y aquí dependemos siempre de la climatología. Pues Tomás, yo no tengo campos, no soy agricultor como tú, pero si lo estuviera ya tengo garantizado que usaría esta patente aragonesa de fertilizantes. Muchísimas gracias por habernos enseñado tu campo y que crezca fuerte. Muchísimas gracias a vosotros y nada, sois bienvenidos, cuando queráis volver aquí estamos. Perfecto, volveremos. Vale, un saludo suerte. Hasta luego. Hasta luego.